¿Teme usted que en algún momento pueda ser enjuiciado en Estados Unidos por un narcotráfico? ¿Va a darle, otorgarle asilo o condición de refugiado a los africanos, a los cubanos, a los nicaragüenses que vienen a Honduras intentando llegar sin documentos a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Usted sabe si la MASI tiene abierta una línea de investigación en su contra? ¿Usted o alguien de su familia ha recibido algún beneficio a través de esas fundaciones? ¿Algunos sectores políticos piden que usted renuncie a su cargo? ¿En algún momento ha pensado hacerlo? ¿Ha considerado hacerlo? ¿Por qué tanta represión con bombas lacrimógenas? Esto es Lo Último en Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por Edgardo Melgar les saluda Aldo Romero y vamos de inmediato con las noticias. Saludamos a nuestros compañeros con señales en vivo en diferentes sectores del país. Ya está listo Ramón Rojas desde Copán y también Daniel Mejía en Choloma. Vamos a quedarnos con usted, Daniel. Buenas noches. Buenas noches, compañero Aldo Enrique Romero. Buenas noches, televidentes de Noticieros. Hoy mismo estelar a través de TSI. En horas de la tarde, exactamente en la colonia Edilberto Solano, ubicado en el sector sur del municipio de Choloma, se reportó una balacera. Como resultado, dos jóvenes resultaron gravemente heridos, quienes fueron trasladados por sus familiares hacia un centro asistencial de la capital industrial de San Pedro Sula. Una de las víctimas responde al nombre de Marlon Edgardo Molina, de edad de 23 años, y la otra persona identificada solo con el alias El Toto, quien fueron sorprendidos por personas que llegaron donde ellos se encontraban en una de las esquinas de la calle de la colonia Edilberto Solano, ya que ellos jugaban naipe, cuando estas tres personas comenzaron a disparar contra la humanidad de estos dos jóvenes, quien lamentablemente, uno de ellos, quien según versiones de los vecinos, el que la persona que identificaba como Toto tenía por lo menos siete heridas de armas de fuego y la otra persona todavía no se sabe el estado o las condiciones en que se encuentran ambas personas que fueron heridas por armas de fuego en la colonia Edilberto Solano. Miembros de la Policía Nacional llegaron hasta el propio lugar de los hechos para poder realizar las respectivas investigaciones. Por otra parte, exactamente en el sector norte del municipio de Choloma, exactamente en Bijao, fueron desalojados más de 25 familias quienes desde hace varios años se habían establecido en esta comunidad conocida como la nueva invasión. Esto es lo que nos amplía el subcomisionado Ramos, jefe de la Policía Nacional. Efectivamente, la institución policial está haciendo cumplimiento a un mandato judicial donde nos ordena dar acompañamiento y seguridad a la jueza ejecutora para realizar este procedimiento que es un desalojo dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos. Hemos llevado a cabo todos los protocolos que nos dicta el manual del uso de la fuerza y todos los procedimientos operativos que la institución policial realiza para este tipo de misiones. En este sentido, se les ha dado un tiempo prudencial de dos horas por parte de la señora jueza ejecutora para que pacíficamente los que están en estos predios de manera ilegal salgan, recojan sus pertenencias y poder darle al propietario la tenencia de estos predios. Bueno, esto es lo que se ha registrado en las últimas horas en el municipio de Choloma, el sector norte, como también en el sector sur en el que resultaron gravemente heridas estas dos personas y este desalojo. Desde el municipio de Choloma vamos con nuestro compañero Ramón Rojas hasta Copac. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Daniel Mejía, amigos televidentes de hoy mismo Estelar. Mire, con el patrocinio de Televicentro y Emisoras Unidas fue inaugurado este día la segunda edición del Festival Gastronómico que realiza Canatur, capítulo de Santa Rosa de Copán y la Asociación de Ganaderos de esta zona, AGAC. Aquí las declaraciones de Marbe López, presidente de Canatur, capítulo Santa Rosa. Emocionados con la fe puesta en Dios que el evento va a ser un éxito como ha sido su inauguración. Miramos más de 40 expositores. El día de ayer ya empezaron a llegar los chefs de talla internacional, de chefs nacionales y todos porque la gastronomía nacional y local se fortalezca. Esto es un evento que está desarrollando Canatur, pero es a nivel nacional. Estamos recibiendo inscripciones de varias partes de Honduras y eso nos llena de alegría. Bien, bien. Hasta ahí las declaraciones de Marbe López, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, capítulo de Santa Rosa de Copán, quien junto con la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Copán realizan la segunda edición del festival gastronómico donde participan al menos unos 100 emprendedores del occidente del país. Con este informe viajamos al sector central de nuestro país donde está nuestro compañero periodista Omar Valenzuela. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Ramón Rojas. Gusto saludarle de la Nómeno Fresca, Ciguatepeque, que le pedimos a Dios que llueva, por cierto, de que esta ciudad ha dejado de llover los últimos días. Esperamos en Dios que igual que la capital llueva. Bueno, este día, en las horas de la mañana, se llevó a cabo un enfrentamiento entre guardias de seguridad que han llegado a los predios de la conocida colonia Fericón y que llegaron a una disputa con los miembros de esta colonia y que se llevó a cabo el enfrentamiento que tuvo un desenlace que pudo ser más fatal y que salió una persona herida producto de este enfrentamiento. Escuchemos esta siguiente nota periodística. Vamos a estar. Aquí está. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Esto es lo que está pasando aquí. Un habitante de la colonia Jericó resultó herido por un rozón de bala como producto de un enfrentamiento entre vecinos de esta colonia y un grupo de guardias de seguridad contratados por los propietarios de estos predios aún en litigio. Los muchachos vino a hacerse su aseo personal a una de las casas de acá abajo porque están desalojados y están en la parte de arriba, de atrás. Entonces, al parecer, por la espalda, pues, dice el guardia que se le disparó la pistola. ¿Cómo es posible que un guardia que sabe de armas va a andar con la bala en boca y no va a andar con seguro? Eso es imposible y, sobre todo, la sospecha es que vuelve a cargar el arma. Porque ahorita justamente se dio otro enfrentamiento más abajo porque los ánimos se caldearon y, al parecer, la persona disparó y le dio, no sé si fue un rozón de bala o un esquirla, si disparó abajo. Póngale la cacha, papá, que no son policías. La policía, pues, siempre está para eso, ¿verdad?, para calmar los ánimos, ¿verdad? Y se estuvieron platicando con todos los de la seguridad de ahí, de encargada de estar cuidando esta zona y, pues, se llevaron a los muchachos implicados. Los pobladores alegan estar cumpliendo con lo acordado en parte del desalojo ordenado semanas atrás. Hemos desalojado el 55% lo acordado que había estado dando, pero esta señora no sé qué es lo que quiere, si nosotros igual queremos negociar. Estamos en nuestra tierra y queremos una vivienda digna donde vivir. Desde la ciudad de Ciguetepeque, para noticieros hoy mismo, Omar Valenzuela. Bueno, ahí lo que han, pues, manifestado los vecinos de la colonia Quericó en este enfrentamiento, pues, que ojalá que nos sigan dando y que lleguen a una negociación, pues, favorable para ambas partes, tanto como los habitantes como también los supuestos propietarios de estos predios. Yo, desde aquí, desde el Boulevard Morazán de Ciguetepeque, me voy hasta la novia de Honduras con usted, Nao Monge, hasta la ceiba. Muchísimas gracias, buenas noches, Omar Valenzuela, en Ciguetepeque, y en esta ciudad, puerto de la ceiba, pues, con pronósticos de lluvia a esta hora de la noche, podemos presenciar las fuertes olas del mar que se están presentando ante el anuncio por parte de las autoridades de Copeco. Pero antes, veamos cuáles han sido las informaciones. Las informaciones mayormente resaltan el foro que se ha desarrollado este día con la presencia de diferentes sectores empresariales en la ciudad, puerto de la ceiba. Veamos. Con el objetivo de atraer la inversión este día en la ciudad, puerto de la ceiba, se llevó a cabo un importante foro de inversión y desarrollo del Atlántico. Hemos tenido la asistencia de un buen grupo de empresarios referentes de la ciudad, del departamento de Atlántida y de la ciudad de la ceiba, en el cual, pues, se está trabajando y se están haciendo ya prácticamente acuerdos de palabra para poder iniciar gestiones y poder trabajar en una línea organizada entre alcaldía también, empresariado y la entidad financiera internacional. Representantes del sector empresarial esperan de que este foro sea de suma importancia para paliar la crisis que atraviesa la novia de Honduras. Realmente tenemos muchas esperanzas de que estas instituciones tan serias como el Banco Centroamericano nos ayuden para cambiar esa situación en que vivimos sin luz, sin agua, sin carretera. Nunca realmente, nunca habíamos llegado a esa situación, a una situación grave. Peor de lo que estamos, no podemos estar. Lamentablemente no hemos tenido las autoridades adecuadas para mejorar la ceiba. Las autoridades que hemos tenido no, aparentemente, solo llegan a pasar a marcar tarjetas, pues no se ha hecho nada, absolutamente nada. La actividad contó con la participación de diferentes empresarios de los departamentos de Colón y Atlántida. En la ceiba, Naum Monge, noticieros hoy mismo. Sobre estas actividades, el sector empresarial mantiene diferentes acciones y estos foros son de suma importancia para tratar de recuperar la crisis que atraviesa la novia de Honduras y sus sectores aledaños. Esta información desde la ciudad de Puerto de la Ceiba, con un clima bastante fresco y un oleaje, pues que ya está normalmente de tres a cuatro pies ante el anuncio por parte de COPECO tomar las precauciones necesarias. Con ustedes al estudio principal en Tegucigalpa. Continuamos con más noticias a través de los noticieros hoy mismo. La noticia positiva es presentada por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con sus lentes Barilux. Son varios los finalistas para el premio Ketlas, entre ellos Doña Gloria López, nominada por su entrega y dedicación en beneficio de los niños con parálisis cerebral en Honduras. Por más de 40 años, Doña Gloria se ha dedicado a la docencia y en su trayectoria fue madre fundadora del programa de rehabilitación de parálisis cerebral prepase. Desde muy, muy joven a temprana edad, a mí me han encantado los niños. De hecho, por eso yo soy maestra de educación primaria, también soy maestra de preescolar. Y después me llamó ya mucho la atención y por el problema que yo tengo dos hijos con discapacidad, pues fui becada por la OEA y pude irme a estudiar al extranjero. Pero independiente de mis hijos con discapacidad, yo ya previo trabajaba, me llamó la atención. Después de trabajar con niños normales, entre comillas, me llamó la atención. Y yo trabajé en CIRES con niños sordos con déficit intelectual. Actualmente es voluntaria en prepase y dedica su tiempo para que los niños tengan un lugar digno y especializado para recibir sus terapias. Esto me hace estar contenta, apoyar, realizar y seguir con esta labor que me encanta, me apasiona. Porque estoy sirviendo a muchas, muchas familias que tienen sus hijos con discapacidad. Las obras sociales vicentinas realizan la premiación para reconocer a una persona que realiza una labor, actividad o servicio en favor de las personas menos favorecidas en Honduras. Dennis Salgado, Noticiero, hoy mismo. La noticia positiva fue presentada por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con sus lentes Barilux. Y estos son titulares de las informaciones que tendremos esta noche en el noticiero. Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Entre la consternación y el clamor de justicia, entierran en Talanga a Francisco Morazán a niña supuestamente envenenada. Hagan justicia y capturen a Pan y Carolina Torre Morales que ella no siga haciendo daño. Hoy fue a nosotros, mañana puede ser otra persona, señor. En el progreso Lloro, entierran a dos, velan a dos y esperan a otros dos hondureños que murieron en accidente en Estados Unidos. Luego de una discusión, mata a balazos a su expareja y se suicida en plena vía pública en Gracias Lempira. Con las últimas lluvias, represas de la capital han tenido una leve recuperación. Gobiernos de Honduras y Estados Unidos se comprometieron en Tegucigalpa a trabajar juntos como aliados confiables para abordar los desafíos regionales compartidos. Demasiado romántica. Llega cantante puertorriqueño Eddie Herrera para participar mañana en el Gran Chongengue de Televicentro. Feliz de estar en este Chongengue con mi gente de Televicentro. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Muy consternados familiares y amistades dieron el último adiós en el cementerio de Talanga, Francisco Morazán, a una niña de ocho años que según su abuela fue envenenada. Flavio Pavón, estuvo ahí. La noticia del día es presentada por Óptica Popular, una promoción cinco estrellas con descuentos en aros. Familiares y vecinos cargaron el féretro al cementerio de Talanga, en Francisco Morazán, desde una modesta vivienda en la colonia San Diego, donde había sido su velatorio. Ya en el Campo Santo los sentimientos se desbordaron. Entre llanto y la indignación, la abuela de la niña exigió justicia. Me mataron a mi niña, me la quitaron porque me la hizo daño a esa mujer. Por favor, hagan justicia con esa mujer. Es muy mala, señores, por favor, ya no más. Hagan justicia y capturen a Pan y Carolina Torres Morales, que ella no sigue haciendo daño. Hoy fue nosotros, mañana puede ser otra persona, señores. Estoy sufriendo, señor, por la pérdida de mi chiquita. Era mi chiquita, ya no tengo a quien ir a dejar. A quien ir a dejar a la escuela, a quien mandar a la escuela, porque me quitaron a mi chiquita natal. La madre de la menor se hundió a la exigencia, porque también sostuvo que su niña fue envenenada por su vecina. Justicia por esa mujer que la meta en la cárcel. Eso quiero yo, justicia. El quebrantamiento también se reflejó en los vecinos y amigos que solicitaron a los entes de investigación dar con el paradero de la responsable de la muerte de la niña. Pedimos un gran favor a las autoridades, que por favor sean conscientes, que verifiquen bien, que averigüen bien a esa persona, verdad. Porque es un dolor muy grande, verdad. A veces los problemas de los adultos nos vienen invicular con los niños, porque un niño no tiene culpa absolutamente de nada. Y como vuelvo a repetir, recalco, de la mano de Dios, yo le digo a esa muchacha que hizo este daño, que por favor tiene problemas. Y no las tiene con las autoridades. Y sí las tiene también, pero qué tema de Dios. Porque del Dios Todopoderoso no se escapa nadie. Y que sea ella, verdad, en su conciencia lo que hizo, yo sé que el Señor va a tomar control. En este cementerio ya descansa en paz la niña de ocho años, donde según su abuela, una vecina la envenenó. En el municipio de Talanga, Francisco Morazán. Flavio Pavón, Noticieros hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Óptica Popular. Una promoción cinco estrellas con descuentos en aros. Esta es una noticia de última hora. Y mucha atención, el Consejo Nacional Electoral tiene ya definido su rol en la presidencia para los próximos tres años. Mucha atención, para el periodo 2019-2020 presidirá la abogada Rixi Moncada de Libre. Para el periodo 2019-2020, Rixi Moncada de Libre. El periodo 2020-2021, que es temporada de elecciones internas, presidirá la abogada Ana Paola Hall. Y para el 2021-2022, el licenciado Kelvin Aguirre. Así ha quedado definida la rotación en la presidencia del Consejo Nacional Electoral, recién nombrado. Rixi Moncada de Libre asume a partir de este momento la presidencia por el periodo 2019 hasta 2020. Para el mes de septiembre 2020-2021, Ana Paola Hall y a partir del 2021-2022, por un año, el abogado Kelvin Aguirre del Partido Nacional. La rotación en la presidencia del Consejo Nacional Electoral ha quedado definida por parte de los tres concejales Rixi Moncada, Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre. Y este día, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de Honduras han firmado una declaración conjunta en el sentido de que, tras una reunión sostenida esta semana en Tegucigalpa para conversaciones sobre cómo mejorar la colaboración en las áreas de aplicación de la ley y el intercambio de información, reforzar la seguridad fronteriza regional, fortalecer las protecciones migratorias y aumentar las oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos. Las productivas conversaciones de esta semana demuestran el compromiso de ambos gobiernos de trabajar juntos como aliados confiables para abordar los desafíos regionales compartidos. También reconocen el progreso de Honduras en las áreas de seguridad y migración. Estas conversaciones continuarán en los próximos días entre los equipos técnicos para garantizar que la cooperación se ajuste a las leyes de ambas naciones, lo que ayudará a alcanzar objetivos comunes. La delegación de los Estados Unidos estaba encabezada por el subsecretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional, James McCammond, la subsecretaria adjunta del Departamento del Trabajo, Marta Newton, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Hugo Rodríguez, y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, la señora Colin Hoy. La delegación hondureña estuvo representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, el ministro de Trabajo, Carlos Madero, la directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Menjíbar, y la secretaria de Derechos Humanos, Carla Cueva. Vamos en vivo en este momento con Gabriela Castillo hasta las oficinas de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. Gabriela, buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Saldo Romero, amables televidentes de Noticieros hoy mismo, Edición Estelar. Este viernes ha llovido sobre la capital. Mario Centeno, usted que es el experto en meteorología en esta ocasión acá en COPECO, coméntenos a qué se debe la lluvia de estos momentos y si se mantiene el pronóstico para el fin de semana. Así es, Gabi, muy buenas noches. Bueno, tenemos una vaguada en altura. Como se mira el movimiento, nos ha dejado lluvias en el sur occidente, en la parte centro y sur del territorio nacional. Aquí es donde se están mostrando los mayores acumulados, debido a que la vaguada ya se está debilitando y se está moviendo hacia la izquierda y ya no va a dejar de molestarnos. La próxima lluvia que estaríamos esperando es el día de mañana. Esta onda tropical irá avanzando, irá ingresando al territorio nacional, dejándonos lluvias primeramente en gracias a Dios. Esperamos que el día de mañana ingrese en horas de la mañana, dejándonos lluvias gracias a Dios, Olancho. Y aquí en la parte central, especialmente sobre el distrito central, estaríamos esperando lluvias en la tarde. Posiblemente las más fuertes se generen entre las 2 y las 7 de la noche. Actividad eléctrica, lluvias fuertes, viento rachado. De estos días que mirábamos lluvia, el día de mañana es donde se miran los mejores acumulados para Tegucigalpa. Ahí quería llegar, porque mañana es el gran carnaval por el aniversario de la capital. Es decir, oriente también a la ciudadanía que se prepare con su capote, con sus paraguas, porque después del mediodía puede llover en la capital. Así es, y las probabilidades son bien altas de que tengamos esa lluvia. Así que todas las personas que van a llegar al carnaval, usar alguna protección, capote, gorra, bota, si es posible, porque las lluvias van a ser intensas en la tarde. En la noche, ¿qué va a quedar? Una lluvia de carácter leve, posiblemente alcance las 10, 11 de la noche con este tipo de lluvia, y de ahí pues ya se quita. A ver, ya rápidamente entonces para concluir, estos fenómenos que encontramos en el Atlántico, en el Pacífico, háblenos un poco de ellos. Bueno, tenemos ahorita en el Atlántico a lo que es el huracán, categoría 1, Jerry, con dirección hacia el norte, no es de ninguna incidencia para nosotros. En el Pacífico, ¿qué es lo que tenemos? El huracán, categoría 1, Lorena, que está en las costas de México, que tampoco es amenaza, y más abajo, más hacia el sur, está la tormenta tropical Mario, que tampoco es amenaza para nosotros, se dirige hacia alta mar. ¿Esta tendencia de lluvias entonces se puede mantener para la próxima semana y los próximos días? Así es, los modelos climáticos ofrecían que esta segunda semana, de la segunda quincena de septiembre, iba a ser mejor que esta primera semana que estamos terminando. O sea que la siguiente semana todavía tenemos muy buenas probabilidades de lluvia, especialmente entre el día miércoles y el día viernes, de que volvamos a tener lluvias con acumulados significativos. Excelente, muchísimas gracias a Mario Centeno, es el pronosticador de turno, experto en meteorología de Senados en Copeco, y con esta información, Aldo, yo regreso con usted a Estudio Principal. Gracias, Gabriela Castillo. Y a propósito del tema, las últimas lluvias han recuperado levemente los niveles de las represas de la capital. Sin embargo, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANA, dice que los racionamientos se mantienen hasta noviembre. En la represa Los Laureles, las lluvias dejaron un ingreso de 400 litros de agua por segundo, y con ello comienza el proceso de recuperación del embalse. Lluvias de anoche precipitaron en la zona del casco urbano aproximadamente unos 30 milímetros, según proyecciones de Senados, y en la zona de la cuenca alrededor de unos 20 milímetros. Eso permite, número uno, la saturación del suelo, y la recuperación que ustedes están viendo, que para que pueda entenderse, anda alrededor de unas 10 horas de trabajo de la planta. Estamos hablando de unos 18 mil metros cúbicos aproximadamente. Solo para llenar la represa Los Laureles, se necesitan 400 milímetros de lluvia. La buena noticia es que las precipitaciones continuarán en la mayor parte de Honduras. Para el sábado, domingo y lunes, podríamos tener lluvias fuertes en casi todo el territorio nacional, sobre todo en la parte que hemos tenido deficiencias de agua en estos meses, y esa es una buena noticia. Más que todo en la zona centro, sur, occidente y oriente. En la parte norte todavía con menos montos de lluvias se espera para estos días. Donde esperamos que va a llover más es en la parte centro, sur y occidente, durante estos tres días. Independientemente del proceso de recuperación de las represas, los racionamientos continuarán y los horarios de suministro se mantienen, advierten autoridades. Es muy temprano para poder decir cuáles serán las siguientes estrategias. La población sí debe estar segura de que está permanentemente equipo del SANA haciendo monitoreo de estas condiciones y que obviamente la estación lluviosa terminará hasta en los primeros días del 20 de noviembre. Y es en esos momentos cuando sepamos cuál ha sido la recuperación total de los embalses que se definirá la estrategia para el siguiente verano. Producto de la crisis de agua, los llenaderos en los que se abastecen más de 400 tanques cisternas cerraron hoy a partir de las 12 del mediodía y se vuelven a abrir hasta el lunes a las 6 de la mañana. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Establecemos en este momento contacto en vivo con nuestro compañero Jason Maldonado. Jason se encuentra en El Progreso. Buenas noches. Buenas noches, Aldo Enrique Romero, televidente de Noticieros. Hoy mismo nosotros ubicados en este momento en la aldea Miller, en El Progreso Lloro. Hace más de un mes nosotros dimos a conocer la lamentable noticia de seis hondureños que fallecieron producto de un accidente de tránsito registrado en Fort Worth, Dallas, Texas. Estamos hablando de aproximadamente el agosto de este año, donde a través de Noticieros hoy mismo se le apoyó a estas familias y ya desde ayer comenzaron a llegar a nuestro país repatriados parte de los seis hondureños que lamentablemente fallecieron, de los cuales Emanuel Villatoro ayer se le dio cristiana sepultura en el sector de Urraco y Wilson Enrique Silva también de Urraco. Hoy en horas de la mañana se le dio cristiana sepultura, pero ya a esta hora de la noche en el campo de fútbol de la aldea La Miller, se le está dando, se está realizando el velatorio correspondiente de Landis Isaac Funes y de Gerson Rivera, estos jóvenes que también lamentablemente fallecieron en este accidente de tránsito en Estados Unidos. Y me acompaña don Marco Tulio Funes, quien es el padre de Landis Isaac. Don Marco Tulio, por lo menos ya se terminó la angustia de estar esperando el cuerpo de su hijo y ya se le va a dar una cristiana sepultura. Sí, estamos preocupados porque tanto tiempo y ya estamos, por lo menos, ya estamos sufriendo mucho, ya lo tenemos acá. ¿Cómo vivieron todo este tiempo ustedes esperándolo a él? Mi familia, la que está en Estados Unidos, angustiada y nosotros también aquí los amigos, todas las amistades también preocupadas. Mañana están esperando otros dos jóvenes también que vienen. Hoy vienen a las nueve, a las nueve de la noche cae el avión, aproximadamente van a llegar como a las once acá. Estamos hablando que los cuatro que hacen falta de darle la cristiana sepultura estarán siendo velados ya en horas de la noche, madrugada y sepultados juntos mañana. Así es, así es. Bueno, Marco Tulio, y también me acompañan familiares del joven Gerson Rivera, quien también falleció lamentablemente en este accidente. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? ¿Cómo era Gerson? Una pérdida irreparable para todo el pueblo. Gerson fue un niño bien educado. Yo lo quedé como un hijo. No puedo hablar. Lamentable. Es lamentable, verdad, lo que ha pasado y quiero darle las gracias primeramente a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos pudo permitir a través de ustedes de hoy mismo darnos la satisfacción de darles el último adiós a nuestros seres queridos, que es muy lamentable esta pérdida, es irrecuperable. Y Gerson era un muchacho, no es porque era mi familia, pero era un muchacho noble, con un carisma de un ser humano que se daba a querer con todo mundo. Y créame que lo sentimos un dolor tan profundo que no hay palabras, no hay palabras para decir cuánto nos duele su pérdida. Nosotros, el sueño de él era llegar a Estados Unidos, luchar por su familia, por sus hermanas, por su madre, por su padre, él era un niño que su sueño era darle lo mejor a su familia. Entonces, lamentablemente, pues no pudo cumplir sus anhelos, pero quiero decirle que donde él esté, pues siempre lo recordaremos y siempre va a vivir en nuestros corazones y que nunca lo vamos a olvidar, hermanito. Yo me crié con él, somos primos, pero yo lo quiero como mi hermano, un hermano que yo nunca tuve, yo me crié con él. Y yo le pido a Dios, verdad, de que los de la fuerza, que nos inyecte esa fortaleza a todas las familias dolientes, a todos los que estamos aquí, a los amigos de él, a la familia de los amigos de él. Y también quiero darle gracias a todas las comunidades cercanas que estuvieron presentes, a la municipalidad, a todos que hicieron sus debidas gestiones para llevar a cabo este proyecto, lo puedo decir así. Muchas gracias. Aldo Enrique Romero, televidente de Noticieros, hoy mismo reiteramos los dos jóvenes del sector de Urraco, Wilson Enrique Silva y Emanuel Villatoro, ya se les dio cristiana sepultura y a esta hora de la noche ya están siendo velados aquí en la aldea de la Miller, Landis, Isaac Funes y Gerson Rivera. Y estamos a la espera que a eso de las nueve de la noche, arriba al aeropuerto Ramón Villeda Morales, los jóvenes Marlon Mejía y Arlin Amaya Silva, estaríamos hablando que aquí al sector de la Miller estarían llegando a eso de las once a doce de la noche para que toda la población pueda darles el último adiós. Como noticieros, hoy mismo siempre hemos estado presentes apoyando a la sociedad. Yo retorno con usted a Estudios Principales. Gracias, Jason Maldonado. Vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral. Se encuentra ahí Ricardo Benedict con la presidenta de este nuevo órgano electoral, la abogada Rixi Moncada. Ricardo. Buenas noches, Aldo Enrique. Conocemos de la presidencia del Consejo Nacional Electoral la reacción después de que se ha electo por votación ya este órgano electoral. Abogada, buenas noches. Gracias por atendernos. Muchas gracias a usted por estar hasta esta hora para cubrir, yo digo, una información importante para el pueblo hondureño que se da a conocer desde esta oficina, desde este despacho popular que nosotros hemos denominado como tal, después que desde aquí se han fraguado dos fraudes electorales, el de 2013 y el de 2017. Desde este despacho popular, informarle a la población en general que se ha sometido ya a votación, la rotación de los cargos dentro de este organismo colegiado y que por mayoría, es decir, dos a uno, por propuesta de la consejera Paola Hall y por propuesta del consejero Kelvin Aguirre, su servidora va a ocupar la presidencia este primer año. ¿Y la rotación cómo va a ser? La rotación para el segundo año, de acuerdo con su propuesta y su votación dos a uno, la ocupará Paola Hall y el tercer año la ocupará el consejero Kelvin Aguirre. ¿Le da, hay algunos indicativos alrededor de esto? Yo creo que no es para sorprenderse, o sea, la metodología de la mayoría simple está establecida en la ley y como metodología establecida en la ley, pues nosotros la respetamos, o sea, nuestro voto fue razonado y quedó razonado en el acta, planteamos por qué de nuestra propuesta, en su momento nosotros hicimos la propuesta sobre cómo debía distribuirse y cómo hacerse la rotación, sobre todo considerando que necesitamos generar credibilidad y confianza en el proceso después de salir de esas dos procesos electorales fraudulentos. Pero finalmente, pues es así, está establecido en ley y hemos dejado claro nuestro razonamiento en el sentido de que la finalidad fundamental nuestra, que el pueblo hondureño la sabe porque lo hemos expresado así desde siempre, desde siempre es que hayan unas elecciones libres, que hayan unas elecciones transparentes, que hayan unas elecciones auténticas, que se respete la voluntad popular, no más fraude y eso es lo que estamos construyendo desde este espacio, esa es nuestra finalidad, convertirnos, ser los ojos, los oídos, la voz del pueblo desde este espacio. La integración era lo fundamental, ya estamos integrados y desde aquí podremos proyectar pues un proceso en condiciones totalmente diferentes a los procesos anteriores. Abogada Rixi Moncada, muchísimas gracias. Entiendo que va a ser de mayo a mayo, ¿verdad? No, va a ser de septiembre a septiembre, o sea, comenzamos ahora en el mes de septiembre nuestra presidencia para culminar en septiembre del año 2020. Y así sucesivamente. Y luego, pues, de septiembre de 2020 a septiembre de 2021. Muchas gracias, abogada. Aldo Enrique, con usted. Gracias, Ricardo Benedict y a la abogada Rixi Moncada. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, por más de ocho horas estuvieron sin energía varias colonias capitalinas. Teme usted que en algún momento pueda ser enjuiciado en Estados Unidos por el narcotráfico. ¿Va a darle, otorgarle asilo o condición de refugiado a los africanos, a los cubanos, a los nicaragüenses que vienen a Honduras intentando llegar sin documentos a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Usted sabe si la Masi tiene abierta una línea de investigación en su contra? ¿Usted o alguien de su familia ha recibido algún beneficio a través de esas fundaciones? Algunos sectores políticos piden que usted renuncie a su cargo. ¿En algún momento ha pensado hacerlo? ¿Ha considerado hacerlo? ¿Por qué tanta represión con bombas lacrimógenas? El Universal México ingresa grupo armado a domicilio y mata a seis personas en Cuernavaca. De acuerdo con los primeros informes, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre personas heridas en el interior de un hogar. Prensa Libre Guatemala. Al menos 18 reos se habrían fugado de subestación policial en Santa Eulalia. A pesar de los dispositivos de seguridad, los reclusos habrían burlado a los agentes que los custodian. La prensa gráfica El Salvador, Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo que busca combatir el crimen organizado y la migración forzada. A través de un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador explicó que este acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada. La prensa en Nicaragua, Ortega se niega a aceptar resolución de Naciones Unidas y anuncia más represión. La dictadura de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas rechaza 100 sugerencias para encontrar salida a la crisis y anuncian más represión. La nación Costa Rica, ONU, nombra a Costa Rica como campeón de la tierra su máximo galardón ambiental. Es la primera vez que este premio se otorga a un país y obedece a los esfuerzos que han hecho los ticos para proteger la naturaleza y luchar contra el cambio climático. Y la prensa Panamá, daño en tubería causa que más de siete sectores del área metropolitana se queden sin agua. Más de siete sectores de Panamá están sin agua potable debido al daño de una tubería de 16 pulgadas en la avenida Transísmica. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. En más de un 50% se ha incrementado la venta de tanques y barriles ante la escasez de agua que afecta a varios sectores del municipio de Villanueva en el departamento de Cortés. Hugo Rodríguez llegó desde el sector de Elcalán en Villanueva buscando un barril para almacenar al menos agua lluvia debido a la falta de agua potable en su comunidad. El agua se está escaseando. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es guardar agua de la lluvia en barriles, en cualquier cosa con tal obtener agua ahí. Se nos ha tocado hacer todo eso a nosotros ahí. Por eso hoy ha tenido que recurrir a comprar un tanque. Exactamente, sí. Ando buscando aquí un tanquecito más o menos para tener bastante agua. Según los comerciantes de Villanueva, la venta de tanques y barriles ha incrementado en los últimos días. De un 100% a un 50%. ¿Qué es lo que más han buscado los clientes? Son unos tanques cuadrados que son un poco más cómodos. El pequeño le cuesta 1.600 limpiadas, el mediano le cuesta 2.600 y el más grande le cuesta 3.600 que es de 1.250 litros. En la colonia Guacamaya, siempre en Villanueva, los vecinos tienen agua, pero se niegan a pagar su factura por la mala calidad. Una gran picazón que los pegan. Como los niños míos se enfermaron, uno se enfermó también, hay que ir al doctor porque no es correcto. Uno está pagando un servicio para que le den mala agua calidad, entonces no es correcto, ¿me entienden? Si siguen así, ¿no van a pagar? No, si siguen así, no nos vamos a tomar diciendo y no pagar. Según las autoridades municipales, se están buscando mecanismos de emergencia para solventar lo más rápido posible esta problemática. Además, comenzar desde ya a trabajar en el proyecto millonario de agua para inicios del año 2020. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo. Por más de ocho horas, varias colonias de la capital estuvieron sin energía eléctrica, afectando a comerciantes y pobladores. Esto fue debido a una falla causada por la lluvia, según la empresa Energía Honduras. La falta de energía eléctrica afectó colonias como Altos del Trapiche, Villanueva, San Ángel, Prados Universitarios y el Hato de En Medio, quienes tuvieron que alumbrar con velas. Desde la noche, desde las nueve de la noche no hay luz. ¿Desde que empezó la lluvia fuerte? Desde que empezó, muy fuerte la luz. ¿Y ahora se tienen que alumbrar con velas? Con velas, porque, ¿cómo verdad? Todo afecta a la leche, los jugos, no hay nada de luz. No sabemos por qué sería que se fue la luz. ¿Y cómo están haciendo ustedes con todo este producto, con las gaseosas y todo eso que necesita helarse? Con lo poquito que se lo, todo el día y en el freezer, pues con eso y ahorita no compramos nada para que no se arruine y no vendamos cosas malas. La misma situación pasaron en el sector de la colonia Villanueva. Venimos a una gran oscuridad, ¿verdad? Ya sabemos que es por lo de la lluvia, ¿verdad? Pero sí nos gustaría que el ENE nos apoyara, a ver si nos pueden dar la luz un poco más temprano. ¿Se ven afectados ustedes trabajando sin el servicio? Bien afectados, bien afectados. No podemos hacer café así en percoladoras. Bueno, estamos haciendo lo que podemos porque hay que trabajar duros. ¿Todos con gas LP que están trabajando? Sí, pura leña y gas LPG. ¿Y entonces ustedes tienen que invertir más en esto? Claro que sí, tenemos que comprar el saco de leña, el gas que está casi a 300 lempiras casi, ¿eh? Todo eso nos perjudica. Las autoridades de la empresa Energía Honduras explican que todo fue por una falla, producto de las fuertes lluvias. Bueno, por las fuertes lluvias que hubieron en la zona, el día de anoche pues tuvimos problemas, ya que se zafaron las líneas primarias y cayeron sobre los crucetes provocando la falla dentro de la zona. También los técnicos de Energía Honduras explican que ya trabajan en el mantenimiento para evitar que este problema se repita. Denise Salgado, Noticiero, hoy mismo. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó en dos caminos Villanueva Cortés a dos supuestos extorsionadores, miembros de una nueva estructura criminal llamada el Cartel del Atlántico. Los detenidos son Freddy Miranda Amaya y Marco Tulio Menjíbar, a quienes se les decomisó dinero y celulares. Más de 20 centros educativos de Villanueva Cortés estuvieron presentes hoy en el Cabildo Abierto sobre Educación, donde los alumnos exigieron construcción y remodelación de sus escuelas. Los directivos de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio mostraron hoy su preocupación ante los altos costos de energía y posibles incrementos que se vendrán de impuestos catastrales de las municipalidades para el próximo año. La unidad fiscal que investiga el tráfico y trata de personas será reforzada en la zona norte del país para un combate más contundente contra las estructuras criminales que incurren en este delito. Los tribunales de justicia en San Pedro Sula, tras la audiencia de declaración de imputados, le dictaron hoy detención judicial a Jorge Monterrosa y Marvin Gonzalo Cruz por el delito de privación injusta de la libertad y lesiones en perjuicio de un ciudadano al que llevaban raptado en el baúl de un carro en San Pedro Sula. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo. El cantante internacional Eddie Herrera llegó al país para ser parte del gran carnaval de celebración de Tegucigalpa y también en la celebración del 60 aniversario de El Líder Canal 5. Demasiado romántica, ya. El artista de República Dominicana al llegar a Honduras prometió un espectáculo para quienes lleguen al carnaval de Tegucigalpa y cerrar con broche de oro en el Chongengue. Un repertorio de más de 20 éxitos, no alcanza para hacerlo todos, pero por lo menos Pégame tu vicio, ajena, demasiado romántica, para siempre el idiota, a dormir juntitos, como llena mi alma, todas, todas mis canciones. ¿Lo que conoce de los hondureños que les gusta mucho el ritmo pegajoso de ellos? Me han dicho que aquí la gente es muy fiestera y muy hospitalaria. La verdad es que acabo de llegar, acabo de aterrizar y voy a tomarlo tranquilo. Su primera vez en Tegucigalpa, pero ya destaca el calor y el cariño del pueblo hondureño. Primera vez en Tegucigalpa, pero ya a San Pedro Sula hemos ido como cuatro veces ya en los últimos cuatro años y con Wilfrido Vargas, cuando era cantante de Wilfrido vine en muchas ocasiones también, pero primera vez que estoy en la capital, aquí en Tegucigalpa y feliz de estar en este Chongengue con mi gente de Televicentro y claro, por supuesto, quien ha tenido que ver mucho con este evento. La invitación es para los capitalinos que puedan ser parte de este espectáculo musical en el Chongengue. Este sábado 21 de septiembre, quienes habla Eddie Herrera, invitarles a que no falte nadie porque la vamos a pasar simplemente delicioso. Yo voy a sudar como un loco allí porque me entrego y lo doy todo allá arriba. Donde además de la participación de Eddie Herrera, también podrán escuchar a otros cantantes nacionales en el carnaval de Tegucigalpa. Manolo Escoto, Noticieros, hoy mismo. Vamos a la pausa, pero regresaremos con más información. Han protestado diferentes sectores a nivel mundial en la Semana del Cambio Climático. ¿Teme usted que en algún momento pueda ser enjuiciado en Estados Unidos por el narcotráfico? ¿Va a darle, otorgarle asilo o condición de refugiado a los africanos, a los cubanos, a los nicaragüenses que vienen a Honduras intentando llegar sin documentos a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Usted sabe si la Masi tiene abierta una línea de investigación en su contra? ¿Usted o alguien de su familia ha recibido algún beneficio a través de esas fundaciones? Algunos sectores políticos piden que usted renuncie a su cargo. ¿En algún momento ha pensado hacerlo? ¿Ha considerado hacerlo? ¿Por qué tanta represión con bombas lacrimógenas? Por 13 años consecutivos, el grupo financiero FICOSA es reconocido como empresa socialmente responsable por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Fundarse en San Pedro Sula. Este reconocimiento se debe al esfuerzo y al compromiso que ha mantenido FICOSA desde hace más de 13 años en poder apoyar decididamente el desarrollo económico de Honduras a través de programas primeramente que apoyen el tema de educación convencidos de que la educación es el pilar fundamental del desarrollo de los países, pero más que eso trabajar de la mano con nuestro grupo de interés para conocer sus expectativas y que además de eso podamos desarrollar programas que les permita crecer. FICOSA por 13 años ha cumplido a la sociedad en las áreas más importantes para la mejora y crecimiento del país. El banco ha cumplido en las tres áreas de lo económico, lo social, lo ambiental y por eso el reconocimiento que hoy se le da. FICOSA cumple 25 años de brindar soluciones que transforman vidas a través de la Fundación FICOSA, el programa Mi Tierra, la plataforma Tu Conciencia Financiera y el programa de voluntariado donde se han beneficiado miles de personas y es por eso que recibió con orgullo su decimotercer sello Fundarse de manera consecutiva. Motivaciones pasionales sería la causa por la que Merlin José Aguilar le quitó la vida de forma violenta a la joven Dariela Saraí Alvarado la mañana de este viernes en una de las avenidas de la Ciudad de Gracias. El hombre posteriormente se quitó la vida quedando los cuerpos juntos y tirados a la orilla de la calzada. Se está haciendo las diligencias investigativas de qué problemas pudieron haber causado esto. Se suponía que era una pareja, pero serán los investigadores los que están recabando más información para esclarecer este hecho porque es un homicidio y al mismo tiempo un suicidio. Desde Gracia Lempira, este es un informe de Carlos Horto para Noticieros Hoy Mismo. La asociación Abriendo Puertas de este municipio de Santa Bárbara celebró el Día del Niño a los Infantes con Habilidades Especiales que son atendidos en esa organización. Hoy estamos muy emocionados, muy contentos y agradecidos con Dios porque nos ha permitido celebrar un año más el Día del Niño a nuestros niños de Abriendo Puertas. Realmente es una actividad que año a año programamos y planificamos con mucho esmero y con el apoyo de muchas personas que se unen para que este festejo se haga realidad. Cristian Molina en cámaras, Alexis Gutiérrez, Noticieros Hoy Mismo. La Junta Local de Prevención contra la Tortura realizó este día en Comayagua una expoferia emprendedora con el lema Artesanos sin Libertad pero con Dignidad a fin de promover los productos que los privados de libertad elaboran al interior de la Granja Penal de Comayagua por lo que en la plaza central de la ciudad expusieron diversos productos. Sobre todo que la sociedad de Comayagua pueda conocer la belleza que se elabora dentro de los muros del centro penal de Comayagua. Tenemos desde pequeñas pulseras a 10 lempiras, bolsos, tenemos piñatas, hasta muebles de sala. Para Noticieros Hoy Mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Marvin Correa, les informó Nelly Martínez. Pacientes con esclerosis múltiple del Seguro Social lamentan que después de 5 meses sin medicamentos ya presentan complicaciones en su salud. Son2 Somos aproximadamente 30 con betaferon 1B, con el interferon 1B y las personas pierden debilidad, tienen más debilidad, la fatiga, las afecta, El nervio óptico lo deja ciego por un lado o ven doble, como usted dice, el problema para hablar. Hay otro problema que es más grave que es el problema para tragar. Afortunadamente no tengo esos inconvenientes, pero sí son derivados de la falta de medicamento. Ese medicamento como que ayuda a mantener la enfermedad estacionada, la enfermedad parada. No la quita, obviamente, pero si la mantiene estable, como es un modulador de la enfermedad, lo que hace es que lo mantiene con las condiciones aceptables para poder ejercer su vida diaria. Vamos en este momento, lo último en Noticias con Claudia Almendares. Muy buenas noches, Aldo. Es un gusto saludarle a esta hora de la noche desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en donde en este momento se hace la presentación porque hace unos instantes son tres personas, tres presuntos miembros de estructuras criminales que han sido capturados. Entre ellos son cabecilla o supuesto cabecilla de la pandilla 18, que tiene al menos siete acusaciones por homicidio. Vamos ahora a dialogar con el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fum. Mario, buenas noches. Buenas noches. Un gusto poder saludarles. Como parte de la intensificación de las operaciones que se vienen desarrollando en toda la capital, donde se han sumado tanto la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Policía Militar del Orden Público y por supuesto la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano. En las últimas horas se han desarrollado tres operaciones simultáneas en diferentes puntos de la capital, las que han dejado importantes capturas. Hablamos tres miembros de diferentes organizaciones criminales, entre ellos dos recolectores y por supuesto un cabecilla. La primera operación, luego de seguirle la pista durante hace varios meses, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha logrado capturar a uno de los principales cabecillas de la organización criminal Pandilla 18. La operación se desarrolló en la colonia Alemania número 2 de Comayabuela, donde capturó a Wilking Emanuel Matamoros Valladares, de 24 años, conocido en el mundo criminal con el alias de El Bombardero y El Cholo, quien según las investigaciones es uno de los principales cabecillas de la Pandilla 18, quien sostenía su coordinación criminal en al menos siete colonias que se ubican en el sector sur de la capital, entre ellas la Villada Morales. Se había convertido en uno de los principales objetivos para la Fuerza ante su presunta participación tanto en homicidios, cobro de extorsión, venta y distribución de drogas, robo de vehículos, desplazamiento forzado de familias, entre otros. Según detallaron los agentes que participaron en la operación, las investigaciones lo vinculan con la muerte de al menos seis personas en el sector de la colonia Villada Morales, entre ellos transportistas y vecinos del lugar. Cabe destacar que tenía una orden de captura pendiente por el delito de extorsión continuada y al momento de su captura, él se le ha decomisado dos teléfonos celulares con los cuales tenía cierta coordinación sobre sus actividades criminales. La segunda operación se desarrolló en la colonia Lálamo, donde se detuvo un menor infractor de 17 años, conocido con el alias de Freddy, quien era uno de los principales recolectores de extorsión de la Pandilla 18, a él se le ha decomisado. Dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, una motocicleta y un teléfono celular con el cual coordinaba sus actividades criminales. La tercera operación se desarrolló en las cercanías de Altos de Toncontín, específicamente en el eneo periférico, donde se capturó a Andrés Isaías Pagán Sevilla, de 20 años de edad, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de Crispy. A él las investigaciones lo vinculan con la organización criminal Mara Salvatrucha y por supuesto era uno de los principales recolectores de extorsión. A él se le ha decomisado también dinero en efectivo y un teléfono celular. Importante mencionar que esta es parte de la operatividad que se viene desarrollando desde todos los cuerpos de seguridad y por supuesto por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pues con ese compromiso de continuar debilitando las organizaciones criminales en todos sus niveles y por supuesto con la captura de cabecillas, quienes pues mantenían un ambiente criminal bastante hostil en los diferentes barrios y colonias de la capital. Recuerde que con la captura de alias El Bombardero, ya son cuatro los cabecillas que han sido capturados en los últimos días, destacando la del Cholo Houston, el Poison, el Enano y en este caso el Bombardero. Le agradecemos mucho, Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con esta información de última hora voy a regresar nuevamente con usted, Aldo. Buenas noches. Gracias, Claudia. Buenas noches. Vamos en este momento con Ricardo Benedict, hasta uno de los escenarios que tendrá habilitado Televicentro para el gran Chongengue. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Aldo Enrique, de nuevo. Estoy ubicado en el escenario cinco estrellas, con una longitud de 18 metros por 14. Aquí donde van a actuar los artistas el día de mañana y se están ultimando ya los detalles, luces, sonidos, cámaras, para que este evento, donde la transmisión de Canal 5 de Televicentro durará 12 horas, desde las 12 del mediodía a las 12 de la noche, será todo un éxito, sin duda alguna. Aquí podemos ver cómo están trabajando los muchachos del sonido. Aquí habrán 20 parlantes, más de 20 parlantes, para que puedan tener una fidelidad excelente, tremenda, porque esto va a estar un Chongengue de miedo. Estoy con uno de los miembros que es el encargado de manejar el escenario y para que nos explique realmente cómo está la situación a esta hora de la noche. Pues aquí estamos armando, como ustedes pueden observar, tienen un escenario de primera, así como lo estamos anunciando en nuestros canales, es un magno escenario que tenemos aquí, un escenario de los más grandes que se han visto aquí en Honduras. O sea, tenemos calidad, tenemos buen sonido y tenemos buen video, las mejores pantallas y para hacer el mejor show para la gente. Muchísimas gracias, muy amable. Aquí van a ver, a ver si mostramos acá, Gálvez, porque aquí se va a montar otro escenario, porque donde estamos en este momento ubicados, va a ser ese el escenario principal, pero aquí se va a montar otro escenario donde van a estar las cámaras para la transmisión el día de mañana. Lo cierto es que el Chongengue mañana, a través de la Corporación Televisentro, las transmisiones comienzan a las 12 del mediodía. Serán 12 horas de transmisión ininterrumpidas y aquí van a actuar el Grupo Santa Fe, va a actuar también Chievo y, desde luego, el artista internacional estelar será Eddie Herrera, que será el que hará el cierre a eso de las 10, 11 de la noche. Y están invitados todos ustedes para que puedan venir a disfrutar de este carnaval que conmemora el cumpleaños de Tegucigalpa. Aldo Enrique, con usted. Gracias, Ricardo. Benedict, pendientes entonces de la gran transmisión de Televisentro con el gran Chongengue. La sequía ya impactó en la cosecha de verduras, según los productores, lo que ha generado un incremento en los precios de estos vegetales en las ferias capitalinas. Esta es la noticia económica. La sequía, que afectó severamente varias regiones del país, ya genera un impacto en el comercio de verduras en la capital. Porque allá en Le Paterique han habido productos que se han secado del todo, porque no llovía. Pero ahorita, ahorita ya esperamos en Dios para que llovió, ya, ¿cómo se llama? Ya va a estar mejor. Por eso algunas verduras están subidas, porque digamos que solo donde hay agua es que se ha producido la verdura. La mayoría de los productos de aquí son de Le Paterique. De Le Paterique, sí, es sector de Le Paterique. En la Feria del Agricultor en la Colonia Villanueva también se registró un incremento en el precio de las verduras. El tomate de dos lempiras, el que cotizaba 8 la semana pasada para valer 10, el de 6 pasa a valer 8. También el chile dulce tiene un incremento de un lempiras, el de lempiras 2, hay de 2 por 5, 3 por 10, 4 y hasta 5 es más grande. Y repollo, que sí, repollo, no hay mucha producción. El de 15 pasa a valer 20, el de 20, 25, el de 25 pasa a valer 30, un incremento de 5 lempiras. En las ahorroferias de Lempirita, los precios de los principales productos básicos se mantienen esta semana. Denis Salgado, Noticieros hoy mismo. Esta fue la Noticia Económica. ¿Y cómo están los precios en San Pedro Sula? Eduardo Coto, buenas noches. Muy buenas noches, Saldo. Televidentes de Noticieros hoy mismo, como todos los viernes en la noche, desde la Feria del Agricultor y Artesano en el barrio Paz Barahona de la capital industrial del país, conocida popularmente como La Concha. Ya estamos con Don Selvin Villanueva porque el tomate tiene un incremento de 2 lempiras por libra. ¿A cómo se está vendiendo la libra, Don Selvin? Buenas noches. El grande, la pera grande, estamos dando a 10 y el pequeño está a 8 lempiras la libra. ¿A qué se debe este incremento de 2 lempiras? Se debe a la sequía que vive el país, entonces por eso no hay producción suficiente y empieza a subir lo que son los precios. ¿Solamente el tomate es el que tiene el incremento? Solo el tomate un incremento de 2 lempiras, que estábamos dando a 8, ahora está a 10 lempiras. ¿La papa cómo se está vendiendo? Esa tuvo una baja de 2 lempiras, estábamos dando a 7 y 8 lempiras la libra. ¿La libra de cebolla María? La María ya tiene una rebaja de 5 lempiras, estamos dando a 15 la grande y a 13 la pequeña. ¿La libra de zanahoria? Esa mantiene su precio a 8 lempiras. ¿La lechuga y el repollo? La lechuga está entre 12 y 15 y el repollo está a 5 lempiras la libra. ¿La libra de frijola cómo se está vendiendo aquí en La Concha? Por hoy tiene un precio estable, que solo el que baja es el tinto a 12 lempiras y el rojo que está acá igual a 13 lempiras. ¿Y el maíz? El maíz mantiene su precio a 6 lempiras la libra. ¿Solamente es el tomate que tiene este incremento de 2 lempiras por libra? Solo el tomate con un incremento de 2 lempiras por esta semana. Bueno, muchas gracias, don Selvin Villanueva. Hay que indicar a Aldo y televidentes de Noticieros hoy mismo que aquí en La Concha el cartón de huevos lo está encontrando donde Doña Olimpia desde 50, 65, 75 y 80 lempiras de acuerdo al tamaño. Los lácteos siempre es por la calidad del mismo que varía de precio, pero está a un precio bastante accesible la libra de lácteos aquí en la Feria de la Agricultura y Artesano del barrio Paz Barahona de San Pedro Sula. Las noticias continúan aquí en Noticieros hoy mismo. ¿En algún momento puede ser enjuiciado en Estados Unidos por un narcotráfico? ¿Va a darle, otorgarle asilo o condición de refugiado a los africanos, a los cubanos, a los nicaragüenses que vienen a Honduras intentando llegar sin documentos a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Usted sabe si la Masi tiene abierta una línea de investigación en su contra? ¿Usted o alguien de su familia ha recibido algún beneficio a través de esas fundaciones? Algunos sectores políticos piden que usted renuncie a su cargo. ¿En algún momento ha pensado hacerlo? ¿Ha considerado hacerlo? ¿Por qué tanta represión con bombas lacrimógenas? Grupo Intur por noveno año consecutivo recibe su sello como empresa socialmente responsable por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse en San Pedro Sula. Este sello es el resultado de un proceso de gestión cimentado en la responsabilidad social empresarial. Para Grupo Intur representa compromiso, representa esa promesa de seguir apostándole a Honduras, de seguir trabajando por el desarrollo social del país. Grupo Intur cuenta con cuatro compromisos de sostenibilidad. Y estos compromisos son el compromiso con nuestra gente, el velar por la salud, por el desarrollo y la formación de cada uno de nuestros colaboradores, que son ya más de 3 mil familias que dependen directamente de Grupo Intur. El compromiso con la alimentación, porque queremos crear los mejores momentos para comer y compartir, brindar a los clientes productos de alta calidad y un servicio de experiencia diferenciador. Tenemos el tercer compromiso, que es el compromiso con los más altos estándares empresariales, que es el compromiso de siempre impulsar la mejora continua, la innovación en tecnología y procesos, y apostarle a los más altos estándares de calidad y también el cuidado de nuestros recursos. Y hemos invertido ya, el año 2018 invertimos más de 48 millones de lempiras en mejoras de coeficiencia energética. Y el compromiso con la comunidad, el estrechar esos lazos estratégicos con todo nuestro entorno y poder seguir brindando esa mano de ayuda. Para Grupo Intur la sostenibilidad es desarrollar un proyecto empresarial con una visión a largo plazo, impulsando la innovación y la mejora continua en la creación de valores económicos, social y ambiental. La sección de salud es presentada por el nuevo broncopulmín D con su máxima efectividad descongestionante. Nuevo broncopulmín D, efectivo desde la primera cucharadita. Este trastorno grave afecta algunas funciones cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. La esquizofrenia hace difícil mantener relación con otras personas. Es una enfermedad crónica, grave, con tendencia al deterioro. Hay muchos pacientes jóvenes que, por ejemplo, se presentan en edades tempranas con este tipo de diagnóstico y a medida que lo diagnosticamos más temprano, el deterioro se hace más evidente. Son pacientes que a veces a la hora del manejo, el manejo es un poco difícil porque no son pacientes que van constantemente a las consultas. O sea, los familiares a veces se miran obligados a llevarlos. El paciente a veces se rehúsa a tomar el medicamento. Entonces, eso se da en cuenta que perturba un poco el diagnóstico y el seguimiento porque al no tomarse el medicamento, entonces el paciente no mejora. Los síntomas de la esquizofrenia son múltiples. El paciente puede venir a la consulta presentando ideas delirantes de daño. El paciente puede decirle, por ejemplo, a sus familiares, me están haciendo daño, me están persiguiendo. Puede tener también ideas de persecución. Puede también tener ideas místicos, religiosas. Se cree que es un superpotente, que es como un dios. Mezcla todas esas sintomatologías, toda esa gama de síntomas. Los médicos aseguran que no hay una causa específica de la esquizofrenia, pero influyen en algunas circunstancias, como el consumo de drogas, cambio en el patrón del sueño, acontecimientos estresantes y factores sociales. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. La sección de salud fue presentada por el nuevo Bronco Pulmín D, con su máxima efectividad descongestionante. Nuevo Bronco Pulmín D, efectivo desde la primera cucharadita. ¿Teme usted que en algún momento pueda ser enjuiciado en Estados Unidos por un narcotráfico? ¿Va a darle, otorgarle asilo o condición de refugiado a los africanos, a los cubanos, a los nicaragüenses que vienen a Honduras intentando llegar sin documentos a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Usted sabe si la MASI tiene abierta una línea de investigación en su contra? ¿Usted o alguien de su familia ha recibido algún beneficio a través de esas fundaciones? Algunos sectores políticos piden que usted renuncie a su cargo. ¿En algún momento ha pensado hacerlo? ¿Ha considerado hacerlo? ¿Por qué tanta represión con bombas lacrimógenas? La Universidad Nacional Autónoma de Honduras graduó hoy en ceremonia pública a unos 1,280 nuevos profesionales. Cada uno de los graduados hoy tiene sus propios méritos, pero sobresale Susan Paola Galeano, una joven no vidente que se graduó de licenciada en pedagogía, carrera que cursó en cuatro años y medio, demostrando que cuando se quiere se puede, a pesar de los obstáculos. Por ejemplo, al principio, al entrar a la universidad, el no conocer el entorno físico, eso fue un reto. Cuando no tenía un material de un día para otro, también esos fueron desafíos, pero que los logré salir avante. El 64%, es decir, 817 de los graduados hoy son mujeres que ven el futuro con el anhelo de insertarse al mercado laboral lo más pronto posible. Este es un paso bastante grande, pero bastante pesado. Soy madre de familia, estudiante, esposa, también tengo mi trabajo y estoy saliendo de la carrera de lenguas extranjeras. Pero apenas 20 de los 1,280 graduados regresaron de carreras técnicas que, según expertos, es lo que requiere el país, lo cual indica que debe haber un giro en la oferta de formación académica. Voy a empezar esa búsqueda de un nuevo trabajo donde pueda desenvolverme, desarrollar mis habilidades y también un sueño seguir estudiando y seguir preparándome. En su mensaje, el rector por ley, Julio Raudales, exhortó a los jóvenes a luchar desde su trinchera por la defensa de una educación superior, pública y gratuita. Defendamos con nuestra vida la autonomía universitaria. Nadie, ni gobierno, ni partidos políticos, ni ninguna fuerza externa debe tomar las decisiones que debemos tomar los universitarios y en eso debe consistir la lucha por una verdadera reforma universitaria. En 2019, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha graduado 6,390 profesionales de las diferentes carreras. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. ¿Teme usted que en algún momento pueda ser enjuiciado en Estados Unidos por un narcotráfico? ¿Va a darle, otorgarle asilo o condición de refugiado a los africanos, a los cubanos, a los nicaragüenses que vienen a Honduras intentando llegar sin documentos a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Usted sabe si la MASI tiene abierta una línea de investigación en su contra? ¿Usted o alguien de su familia ha recibido algún beneficio a través de esas fundaciones? ¿Algunos sectores políticos piden que usted renuncie a su cargo? ¿En algún momento ha pensado hacerlo? ¿Ha considerado hacerlo? ¿Por qué tanta represión con bombas lacrimógenas? Aquí concluimos. Gracias por su sintonía. Sigue informándose a través de nuestras redes sociales y también en nuestras emisiones informativas de fin de semana. Buenas noches. ¡Gracias!